¿Qué tal amigos? La vida es en realidad comida con el señor Rupert Dax cuando queda un poquito tiempo. Acaba de llegar de Chile después de un accidentado viaje en Chile. Ya habréis escuchado sus podcasts con voz robótica y ahora hemos quedado pues donde siempre, en el VIPs, para conservar las tradiciones. El panorama es de desolación. Hoy es lunes, un día labrable entre un fin de semana y dos días de fiesta, al menos aquí en Madrid. Encima hace frío, hace un aire frío que Rupert se esperaba al venir con... al venir al verano. Bueno, entramos en el VIPs. El Rupert Dax, aquí está. ¡Elo aquí! ¡Elo aquí! ¡Momento épico! ¡Momento épico, total! ¡Momento épico! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguien que ha robado de algún sitio? ¿Ya lo conoce de otras veces? Pero no era así, era redonda y se movía. Ah, bueno, sí, la otra. ¡Abrazos! 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 ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, no sé si, aquí! ¡Pogotarde, un poco tarde! ¡Nuestra! ¡Perdonad el movimiento! ¡Nuestra! ¡Este es el! ¡Épico! ¡Oh, un momento bueno! Siempre que nos vemos hay novedades. ¡Momento épico! ¡Oh, qué belleza, tío! ¡Qué belleza! Tiene teclas, tiene teclas. ¡Y teclas físicas! ¡Físicas! El último vídeo que salimos juntos sale con la otra BlackBerry, que me la estaban enseñando. ¡La tengo aquí también! aquí está no es esa, es otra no es la que tú me vistes es otra es el recambio me encanta, bueno, ahora ¿cuántas permisos tienes ahora? solo tres, esta la Passport y una clase que compré un poco por fetichismo que los geeks también tienen fetichismos tío, es increíble equipos que luego a lo mejor no usas pero... esto es para llevar sin funda, ¿eh? sí, claro, yo sin funda lo llevo todo bueno, ¿alguna funda hortera de esas suyas que llevas? no, pero... bueno, no sé yo no soy partidario de las fundas en realidad increíble, tío con los equipos bonitos le pones una funda y por muy bonita que sea ya la están matando el único fan de BlackBerry vivo sí bueno, Jonathan también usa BlackBerry John, saludo John y... mira que viajes, ¿eh? algunas personas por ahí también lo usan unos nostálgicos del teclado hombre, a mí me mola hablar BlackBerry nostálgicos del teclado al final se rindió Android Google Phone ahí fallaste ¿estás en directo? no, no, no es un falso directo es un falso directo bueno, todo es falso todo es falso todo es falso YouTube es mentira todo es falso todo son grabaciones que se hicieron hace mucho tiempo y se rescatan ahora para hacer relleno bueno, tú saliste de tu casa el viernes, ¿no? salí finalmente con idea de volar el viernes pero volé el sábado al final es el problema que hubo y... y... sí, bueno hoy estoy más o menos viendo la garganta pero aunque lo mismo en una hora ya me he quedado sin voz me ha ido al médico y me ha dicho que estás en ese punto en el que no te puede mandar nada que estás tan mal pero no estás bien entonces te dice bueno, no hable pero ¿qué te está pidiendo? que no hable a Rupert no hable no hable y digo no, voy a ver a mis fans no, no puede ser no hable voy no hable voy con mi público no, bueno intenté hablar poco intenté hablar poco bueno, vale así que no estaba hablando con mi madre hemos estado hablando de política porque las madres son las que te ponen realmente el foco sí tú puedes estar hablando con los amigos pero bueno voy a cortar los chicos y ya empieza la conversación personal es política sí, claro porque podemos hablar de Vox y claro eso ya son palabras mayores voy a hablar de Vox yo voy a hablar entonces lo vamos a ver